Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas Este programa es el programa en personal Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio Subradio, la 94.8, la frecuencia modulada Y como no, también a través de internet www.canal13digital.com Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal en la Villa de Molle Para ello tenemos a don Daniel Ponce, concejal socialista En dicha corporación municipal Muy buenas noches Daniel, bienvenido Hola, buenas noches Gracias por estar aquí Y gracias por la invitación Coméntanos un poquito el análisis de los resultados electorales municipales Como no has estado después de los resultados electorales Un poco un balance rapidito sobre los mismos Bueno, para el Partido Socialista en Moya Los resultados fueron malos Porque bueno, teníamos en su momento tres concejales Y ahora nos hemos quedado solo con un concejal El cual yo soy el representante Y para nosotros han sido unos resultados bastante malos Porque hemos perdido bastantes votos Si bien es verdad que Por la irrupción de distintas fuerzas políticas Se ha dividido más el voto En la derecha se concentró todo en el Partido Popular De hecho, subió en concejales y ahora tiene 10 Pero nosotros bajamos y bajamos bastantes votos Y para nosotros, para el Partido Socialista El resultado de estas elecciones fue malo Si bien es cierto que nosotros esperamos obtener un concejal menos O mantener los tres concejales Pero la verdad es que el resultado de la noche electoral Para nosotros, para el Partido Socialista en Moya Fue bastante malo Porque nuestras expectativas quedaron bastante mermadas De cara al trabajo de futuro durante este mandato de 2015-2019 Estamos dentro del partido para intentar ahora Abrir un nuevo camino Y con nuevas personas Intentar trabajar ese proyecto durante cuatro años Para que siga teniendo implantación en el municipio del Partido Socialista El Partido Popular en los resultados municipales Pues aquí en Gran Canaria Solamente tuvo mayoría absoluta El Partido Popular en Moya y en Valle Seco Pero después el Partido Socialista Ha tenido también mayoría absoluta Por ejemplo, en la aldea Y determinados pactos que ha tenido No solamente en Agaete Las Palmas de Gran Canaria o Santa Lucía Sí, sí En líneas generales en Gran Canaria El Partido Socialista ha obtenido unos buenos resultados Volvemos a tener la alcaldía En Ingenio, por ejemplo O en Agaete Después de bastantes años Volvemos a tener la alcaldía Pero claro Como me preguntaba de Moya Lo que si bien es cierto Es que en Moya fueron malos resultados En Gran Canaria En general Estamos mucho mejor Porque hemos recuperado bastante de la alcaldía Y le hemos dado un color De izquierda A muchos municipios De Gran Canaria Donde gobernamos O bien con mayorías O bien con pactos Y eso es bueno para la ciudadanía Otro tema importante En cuanto al municipio A la vía de Moya Va a haber una actuación En la costa de Moya En la que el alcalde actual Pues dice que tiene ya Un millón de euros Para esta actuación De los presupuestos generales del Estado ¿Cómo es eso, Daniel? Bueno, sí Nosotros tenemos pleno ahora Mañana Y me imagino que el alcalde Nos informará algo del tema A mí me sorprende Que ya Llevamos como 15 días Leyendo en la prensa Y en distintos medios digitales Que parece que A través de una enmienda En los presupuestos El Partido Popular Dice que vamos a tener Un millón de euros Para una actuación En la costa de Moya Bueno, si vamos a hablar de eso También podemos decir Que el Partido Socialista A través de Sebastián Franqui Presentó una enmienda De 3 millones de euros Y según nos dice El alcalde en los medios No se va a aprobar Esta que nosotros Hemos propuesto Y se va a poner la de ellos Pero me sorprende también Porque si los presupuestos Se aprueban en octubre Como es que ya Desde hoy En septiembre Estamos diciendo Que está eso Hecho Si no está aprobado Incluso Parece En estos días El alcalde Ha tenido una reunión En Madrid Con el concejal De urbanismo Para hablar de ese tema Según los medios De comunicación Como digo Es un proyecto Que cuesta Más de 6 millones de euros Que intervienen Distintas administraciones Interviene el Cabildo El gobierno de Canarias Y el gobierno central Y claro Si solo tenemos Un millón de euros Todavía falta mucho Para estar Diciendo que es un proyecto Que está ya Que se va Prácticamente a consolidar Bueno A ver que nos cuenta El alcalde En el pleno de mañana Y después podemos Seguir ahondando En el tema A nosotros A mí Concretamente Me sorprende un poco Puesto que Si a día de hoy Ni siquiera Hemos aprobado El plan general De ordenación urbana Vamos a hacer Una actuación Sin ver Lo que Plantea El plan general En la zona esa Es cierto Que es una mejora Por lo que se está diciendo Que es La construcción De un nuevo vial Unas aceras Que es verdad Que todo eso es necesario Claro que hay que hacer Una actuación en la costa Pero yo también creo No lo sé Que debería de tenerse En cuenta Lo que Lo que Diga el plan general Definitivamente En ese documento Porque ellos Están redactándolo Y todavía estamos Por la aprobación inicial Entonces bueno A mí Ya digo Me llama la atención En tanto en cuanto En que Si es un proyecto De 6 millones Estamos diciendo Que parece ser Que va a tener uno ya Sí pero Todo lo demás ¿Quién lo va a aportar? ¿Cómo se va a aportar? Pero bueno Ya iremos conociendo Poco a poco El proyecto Está claro También es una manera De comunicar Que tiene el grupo De gobierno De decir muchas veces Las cosas Ya está preparándose Para la campaña Entonces Como si fuera La campaña De Mariano Rajoy ¿No? Las elecciones generales ¿No? Bueno El grupo De gobierno Actual Y su alcalde A la cabeza Todo lo que hacen Lo repiten Y lo repiten Varias veces En distintos medios Y tal Me imagino Que esa es la estrategia Bueno Quiero pensar Que esa es la estrategia Y bueno Mientras sea Por el bien Del municipio Si vienen 6 millones de euros Para hacer una actuación En la costa Bienvenido sea Y nosotros Los del Partido Socialista Eso lo vamos a aplaudir Eso está clarísimo Otro tema importante Daniel Es una nota de prensa A través de Otra formación política Que tuvo representación A través del Partido Unido Por Gran Canaria Donde A través de una nota de prensa Pues enviaba Una documentación Una foto Sobre los contenedores De residuos sólidos A tope En la Villa de Moya ¿Qué te vido este tema? Bueno A rebosar Era Sí Hace Exactamente Dos meses En el pleno anterior Se hizo ya La aprobación De la adjudicación Del servicio De recogida de residuos A una empresa Nueva adjudicataria Y Yo quiero Entiendo Que es que La empresa Que está ahora Realizando el servicio Pues No está cumpliendo Con las obligaciones Que tiene que Cumplir Para prestar el servicio Y por eso Estamos Que Estoy convencido Que no está cumpliendo A rajatabla Lo que dice El pliego Porque Si no Los contenedores Tendrían que estar Lavados Sin basura Por fuera Días que no se recogen Porque eso Hay de Muchas denuncias De los vecinos Con ese tema Y además Como bien dice El compañero Pedro Rodríguez Del partido Unido por Gran Canaria Lo denunció En la prensa Porque claro Él también Al lado de su casa Pues tiene unos Contenedores Y me imagino Que también Y vecinos Por lo que él comentaba Se lo han dicho Entonces Pero si Estoy convencido De que La empresa Judicataria Nueva No está Haciendo El servicio Como debe ser Y de ahí Todos estos problemas Yo espero Que por el bien De los vecinos Porque nosotros Seguimos pagando Religiosamente Cada uno De los vecinos El servicio De recogido De basura Y la empresa Cobra Por prestar Ese servicio Pues que preste El servicio Como debe ser Y si no Pues que El ayuntamiento Con la concejala Del área A la cabeza Le exija Que cumpla Que para eso Está ella Que para eso Le pagamos Todos los vecinos Y vecinas De Moya Para que ella Haga una fiscalización Perfecta De lo que debe ser El servicio De recogido De basura Porque Nos está costando Bastante más Que hace Cuatro años La basura A todos los vecinos De Moya Y el servicio Hoy A día de hoy Es bastante deficitario Está claro Que había que acercar El proceso Concurso Se hizo una licitación Como debe ser Y se le ha adjudicado A esta empresa Pero claro Ahora hay que ser Vigilante De que la empresa Cumpla con lo que Ha dicho Porque si no Nos está Mintiendo En lo que es su gestión Y no está cumpliendo Con el pliego Que ella dijo Y ofertó En su momento Hay personas Que se acaban De incorporar Este programa Le recordamos Que nos encontramos Con don Daniel Ponce Concejal socialista De la Villa De Moya Otra pregunta Daniel Es la dedicación Exclusiva De los concejales En la actualidad Al formarse El nuevo consistorio Moyense Con los concejales Del Partido Popular Con teoría absoluta ¿Cuánto se tiene En dedicación exclusiva? Bueno En una intervención En una intervención De felicitación Sobre todo A los compañeros Y compañeras Que empezaban En esa nueva andadura Y me ofrecía A colaborar En la medida De las posibilidades En lo que ellos necesitaran Si es verdad Que en el siguiente pleno En el ordinario Que tuvimos a continuación Yo como concejal Del Partido Socialista Me sentía en la obligación Y así lo denuncié De que No es de recibo Que hoy en día En el municipio de Moya Estén cobrando Ocho concejales De dedicación exclusiva O sea No tiene ningún sentido Que el alcalde Haya puesto Ocho concejales A cobrar del ayuntamiento Cuando él En la campaña del 2011 En un debate Con las distintas personas Que nos presentábamos A las elecciones Decía Que el gobierno Que estaba en ese momento En el cual estaba Pere era de alcalde Y yo tenía un talcalde Que tenía Siete concejales Con dedicación exclusiva Eran muchos concejales Que el ayuntamiento Tenía técnicos Y que podía desarrollarse El trabajo Y que no era necesario O sea En 2011 Con un volumen Como estaba la economía Más o menos Y tal Que estábamos haciendo Bastantes proyectos No eran necesarios Siete concejales Con dedicación exclusiva Y hoy en 2015 El ayuntamiento de Moya Tiene ocho concejales Cobrando del ayuntamiento Si bien es cierto Que tres son A jornada completa Y cinco son parciales Pero en realidad Cobran hoy Yo del ayuntamiento O sea No se nos puede La realidad Intentar vender De como no es O sea La realidad es que El señor alcalde En su momento decía Que siete eran muchos Hoy cobran ocho Y no pasa nada Bueno Él está avalado Porque los ciudadanos Le votaron Pero que diga la verdad Y que cuente las cosas Como son Si él en 2011 Planteaba una cosa En las elecciones Hoy en 2015 No debe de plantearla Distinta Bueno Claro La plantea Porque ahora Él es el alcalde Y le interesa Llevar la gestión así Pero Creo que hay que En ese aspecto Ser un poco Coherente Y mantener Un mismo discurso Yo tengo claro Una cosa Evidentemente Un concejal Que presta un servicio A los vecinos de Moya Tienen que cobrar un sueldo Porque vamos a ver Todos cobramos un sueldo Por nuestro trabajo Tú lo cobras aquí Yo lo cobro en mi trabajo Y todos los que nos estén Escuchando Que tienen un trabajo Que hay muchos Que no lo tienen Pues cobran un sueldo Por desarrollar su trabajo Pero lo que no podemos Es tener un doble discurso Que es lo que yo le decía Al alcalde en ese pleno O sea No se puede tener Un doble discurso Si gobiernos Pueden tener Dedicación exclusiva En Moya Ocho Si estoy en la oposición Siete son muchos A ver Los números son claros Siete son menos que Ocho Y ahora hay Ocho Entonces eso es lo que No se puede decir Bueno Él dirá Seguramente Vendrá a decirnos Que probablemente Dirá No pero es que El alcalde No cobraba el ayuntamiento Cobraba unas diez Y tal Si nos podrá decir Lo que quiera Pero ahora cobran ocho Y antes Cobraban siete Está claro que Siete es menor que ocho ¿Y la situación económica Del consistorio Lo permite Daniel Para este Si si Económicamente Es una cosa que Él ha venido obligado A cumplir con la estabilidad Supuestaria Porque así se lo mandató Rajoy Cuando fue presidente del gobierno Pero él Y el grupo actual Y el anterior Tuvo la suerte De que en el mandato De 2003 a 2011 Estuvieron gestionando El ayuntamiento Un grupo de personas Sensatas Que dejaron El ayuntamiento En una estabilidad económica Bastante buena Que hoy en día El ayuntamiento Tiene cero euros De deuda O sea Eso es un lujo Para tu gestionar Un ayuntamiento Por eso El ayuntamiento De Moya Se puede permitir El lujo De tener Ocho concejales Con dedicación exclusiva O sea que cuando Entraba el Partido Popular Ya había O sea la lata del millo Estaba bastante bien saneada Efectivamente Que era cuando Estaba gobernando Ovalesión Canaria Y empezó Efectivamente Ellos terminaron De quitar la deuda Pero porque nosotros Hicimos el trabajo Progresivo Eso es lo que hay que decir Esa es la verdadera realidad Lo que se diga después Que se quiera vender Que él terminó Con la deuda Si, si Terminó porque nosotros Le dejamos el trabajo A ellos Y encima Porque además Se lo exigía El gobierno de Rajoy O sea no porque Porque a lo mejor Él no hubiese tenido El mismo planteamiento Él y su grupo De gobierno Entonces Yo lo que critico Del actual alcalde Y de su grupo Es que No se puede tener Un doble discurso Porque es que Al final Las palabras Esas están grabadas A fuego Porque tú las dices Y si tú las dices Eso queda para siempre Si yo digo Hoy aquí Son muchos concejales Siete Dentro de cinco años Si hay hoy Yo donde yo gobierno He metido la pata Con lo que dije Hace cinco años Porque es así Bueno Yo por lo menos Estoy convencido De que en eso Tengo la razón Y no voy a cambiar En la manera de pensar Porque es la realidad ¿Y la ley cuánto permite? En un municipio como Moya Bueno La ley en un municipio Como Moya Permite que hayan Tres concejales Con dedicación exclusiva Lo que pasa Que bueno La ley también Se interpreta Y no dice nada De los que pueden haber A dedicación parcial Y por eso Él lo ha hecho así Como en otros Muchos ayuntamientos También hay otros Ayuntamientos Donde gobierna El partido socialista En pactos Que probablemente Hayan más concejales De lo que dice la ley Pero bueno Como la ley No dice nada Claro De lo que es El resto de concejales Si pueden estar o no A dedicación exclusiva La ley lo único que dice Es que en Moya Por ejemplo Pueden haber tres A dedicación exclusiva No habla nada de parciales A eso es a lo que se agarra El alcalde Y su grupo de gobierno Y por eso nombran ocho Otro tema importante Otra cuestión Que también Es básica En todas las corporaciones locales En todos los municipios Es el plan general De ordenación urbana ¿En qué estado Se encuentra el plan general De ordenación urbana? Porque recuerdo Que fuiste también Concejal de urbanismo Bueno, sí Yo me imagino Que en el pleno Cuando le preguntemos Al señor concejal De urbanismo Nos dirá Que claro Que como eso Lo tiene el gobierno De Canarias Está parado Por el gobierno De Canarias Pero la obligación De la gestión Que para eso También él tiene Dedicación exclusiva Es que ese plan general Cuanto antes Este acabado Mejor para que Pueda haber también Sinergias Y movimientos En cuanto a la creación De empleos Porque al final Las personas Las empresas Quieren invertir Cuando ellos Lo necesitan No cuando El ayuntamiento Termine de hacer Su plan general Si nosotros Estuviéramos adaptados A la normativa Vigente Probablemente A lo mejor Los suelos Que están en la costa Que son Susceptibles De desarrollo Estoy convencido De que esos suelos Se desarrollarían De una manera fácil Y eso al final Genera Ingresos para el ayuntamiento Por las licencias De obra Ingresos para las personas Que trabajen En esas obras Si generan ingresos Porque hay Trabajadores Ahí Esa gente Puede consumir En la zona Si son Nuestros municipios Al final Eso genera Economía En el municipio Entonces por eso Nosotros creemos Que es importante Que el plan general Cuanto antes Se acabe Mejor Por eso nosotros Siempre Desde el partido Socialista Fuimos críticos En que el plan general Que se estaba redactando No era necesario Tirarlo a la basura Si ellos tienen Otra manera de verlo Se modifica Y se continúa Pero bueno Ellos decidieron Que era mejor Tirarlo a la basura Porque todo lo anterior No vale Se empieza con un ojo Tampoco pasa nada Al mismo tiempo Hay que recordarle A los vecinos Y a las vecinas Que todo ese dinero Que se gastaron Pintando alegaciones O todo ese dinero Que el ayuntamiento Gastó Contratando a un equipo Redactor Todo eso también Se tiró a la basura Eso hay que también Recordarlo O sea Porque Cuando uno toma Las decisiones Hay que también pensar En todos esos gastos Que ha ocasionado Al ayuntamiento A los ciudadanos En la redacción De ese documento En cuanto a las comunicaciones De la vía de Moya Hay dificultad Para las personas En los vecinos Vecinas Conectarse Lo que es A teléfono Y a móvil Con un móvil O internet Básica Bueno Nosotros En el Partido Socialista Yo creo que Cuando estuve por aquí Con el compañero Sergio Que estaba también En el mandato anterior De concejal Nosotros tuvimos Alguna reunión Con algunas personas Que nos planteaban La necesidad De resolver En el municipio El tema De la telefonía móvil En Moya Hay muchas zonas Es verdad Que la orografía De nuestro municipio También es como es Y claro Al estar entre dos barrancos Estar montañas No es fácil No es fácil De resolverlo Pero También hay que decir Que bueno Que esta persona Viene a hablar con nosotros Porque llevaba más de un año Esperando por el alcalde Y al grupo de gobierno A ver si resolvían El tema De la telefonía móvil Incluso hay que decir Que el ayuntamiento Hizo una encuesta Y claro Cuando hubo En las redes Un cierto rechazo A que el ayuntamiento Hiciera la encuesta Para ver si la ponían o no Porque claro Al final Se también Los vecinos Y las vecinas Hablaban de posibles ubicaciones Y claro El miedo es libre Y hay muchas personas Que son reacias A que pongan Todo el mundo Queremos tener un móvil Pero la antena Si la ponen en tu casa Mejor que en la mía Entonces En cierta medida El grupo de gobierno En su momento No supo coger el toro Por los cuernos Hay que decirle a la ciudadanía La realidad En los tiempos que estamos Entendemos Que lo lógico es que Estemos conectados Otra cosa es Ver Que hay que tomar la decisión Y Bueno Intentar que no sea En un sitio público Para que no haya Afectado a mucha gente Pero si es verdad Que hay que resolverlo Es un tema que es necesario Porque Hoy todos tenemos móvil Hay algunas personas Que tienen hasta dos móviles Entonces Es un tema que Una asignatura pendiente Que tiene El partido popular En Moya Su alcalde Y el grupo de gobierno Es una asignatura pendiente Porque Es una demanda Que hay Por parte también De Bueno A nosotros nos llegó Por parte de una empresa Y Algunas Personas De manera individual Que demandaban La necesidad Para poder también Tener conexión En sus negocios Sus negocios Ya para ir finalizando Daniel Coméntame Que actividades O que Que ha hecho El gobierno actual Por fomentar La economía local En el municipio de Moya En la villa de Moya Porque en deporte No se vive ¿No? Todo el año Todos los días del año Bueno En realidad El alcalde Y su grupo Lo que Llevan haciendo Durante todos estos cuatro años Es Sobre todo Que fuera de nuestro municipio Se hable de Moya Yo entiendo Yo entiendo que Es una estrategia Que es Importante Porque también Hay que decirle A los vecinos Y a las vecinas De Gran Canaria Y a los que nos visitan De fuera Que Moya No está tan lejos Como mucha gente crea Moya Yo aquí A mi casa Tardo 20 minutos En el coche Con lo cual Si yo tardo eso Tú tardas 22 Porque no conocemos Bien la carretera Pero No está tan lejos Entonces Un poco eso es lo que ha intentado El grupo actual Vender la imagen De que Moya está ahí A dos pasos Cosa que es cierta Pero lo han hecho Bueno pues Un poco Con la ruta de etapas Después con la Carrera que se hace Que pasa por la Reserva Natural Especial de los Tilos La Circular Extrema Villa Moya Entonces Un poco lo que han hecho Con actividades En torno al deporte Y la ruta de etapas Para que Dinamizar un poco la economía Si bien es cierto Que a día de hoy La economía municipal En cuanto al tema empresarial Está bastante mal Por lo que uno habla Con 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 las personas Y además Está visto Que no está bien Porque Algunos bares han cerrado No vuelve a cogerlos nadie Tanto en Fontanales Como en El Casco Y si eso es así Es porque no va bien la cosa O sea Porque si hubiera Bastante movimiento económico Estoy convencido De que estos bares Estarían abiertos Pero claro No es fácil La emprendeduría Es complicada Como para encima Meterte En los tiempos En los que estamos A este tema A una inversión A un alquiler A unos impuestos Entonces Si es verdad Que es una tarea Que yo creo Que todavía está pendiente Por parte de la corporación De dinamizar El municipio En cuanto a que haya Vida diaria En nuestro municipio No puntualmente Cuando es la ruta de tapa Cuando es la carrera No Es necesario Que tengamos Continuamente Pues a lo mejor Debemos plantearnos De que Es necesario Que hayan más jóvenes Que continúen Viviendo en Moya Y no se vayan A vivir Aquí A Galdar O a Las Palmas Plantearnos Que es necesario Que Moya Tenga un acceso Mejor del que tenemos Yo no hablo De nuevas carreteras Pero si mejor Del que tenemos Porque tenemos Un acceso Que Por lo que yo sé Y hablas con las personas De más de 40 años Y entonces En los tiempos En los que estamos También las personas Quieren tener comodidad Para acceder a sus casas Por lo tanto Habrá que intentar Trabajar en esa línea Yo creo que hay que En ese aspecto Estos cuatro años Son cruciales Para el ayuntamiento Creo que En ese aspecto El ayuntamiento de Moya Su alcalde Y su concejal de urbanismo Que son los mismos Que estaban anteriormente Tienen ahí Una asignatura pendiente Que resolver O sea Muy importante Los accesos En los municipios Por lo menos Así lo veo yo Y todo el sector ese De la economía Creo que iría mejor Si tenemos también Unos mejores accesos Porque Al final Las personas Lo que quieren es Tener cerca El poder ir a disfrutar De los tilos de Moya Que tenemos que seguir Trabajando en potenciar Y vender Los tilos de Moya La Reserva Natural Especial Porque es el único Reducto de la Urisilva Que hay en Gran Canaria Y eso hay que presumir De que está en Moya Y de que tenemos ahí Un sendero Que pueden ir Los colegios Porque está seguro Para ir Pueden ir Las personas mayores Y porque también Es cómodo Para hacer O sea Yo creo que Tenemos que seguir Trabajando esas cosas Porque eso al final También genera economía En nuestro municipio Pues nada Pues nada Pues muchísimas gracias Por estar aquí esta noche Y hasta la Otra próxima entrevista Gracias Daniel Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Espero que la entrevista Con don Daniel Ponce Concejal Socialista Del Ayuntamiento de Moya Y ha sido sagrado Recordar que esta entrevista Colgada en nuestro Facebook De Canal 13 y tal Para que en cualquier momento Pueda ser visionada Muy buenas noches Gran Canaria ¡Gracias!